Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Si sumamos 2 más 3, el resultado es 5. Si al revés, 3 más 2. Como para estar dentro del proyecto y de todos los programas de apoyo que está desarrollando para esta región, en conjunto con las universidades y las instituciones que hoy nos están acompañando aquí. Y a las escuelas, a la Unison, a la Asociación Civil, les agradezco mucho también que se tomen el tiempo de estar aquí para escucharme y que vengan a evaluar un poquito esto y piensen que tal vez les pueda servir y ayudar en la noble labor que están llevando a cabo ya durante muchísimos años. Entonces, entiendo que esto es algo muy específico dentro de todo ese universo que están trabajando ya hace muchos años de una conjunta. ¡Qué padre! Me da un enorme gusto haberme encontrado con otros nabojoenses que están haciendo todo esto y yo me quiero sumar. A los jóvenes que están aquí de las universidades, pues bueno, sin duda su noble labor y el tiempo que le están quitando las fiestas para dedicárselo a los niños, pues supongo que mucha satisfacción va a haber para ustedes con todo esto que están haciendo. Porque ustedes presentan sus proyectos, tengo entendido, ¿no? A una convocatoria a nivel nacional, creo, ¿no? Primero local y bueno estatal y luego nacional. Sí, entonces, pues ya llegamos a esos niveles con un programa de servicio social. En ese entonces fue capacitación con alimentos, preparar alimentos de soya en comunidades y llegó muy lejos el proyecto. Entonces, ojalá que ahora avancemos hasta allá también. Muchas gracias. 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 Gracias.